Buenas tardes. Bueno, pues cuando queráis empezamos. Hola, buenas tardes a todos. Pues te imaginas qué valoración puedo hacer del partido, ¿no? Yo creo que sabíamos cómo juega el mirandés porque ellos están convencidos de jugar de una manera y creyendo que esa forma de jugar les va a traer buenos resultados. Y así es, porque yo creo que pueden estar contentos con los puntos que han sacado. Pero no es nuestro problema. Nosotros tenemos otro mucho más gordo, ¿no? Es decir, estamos en una situación muy complicada, ¿no? Y hoy tampoco hemos sacado ningún punto de un campo. Sabíamos que es difícil, pero nos hemos equivocado en la primera parte. Nosotros hemos querido jugar al fútbol, ¿no? En un campo así, sí, parece que tocamos el balón en la primera parte bastante bien, pero no llegamos, no llegamos, ¿no? Con la lluvia, campo muy blando, mojado, hay que jugar mucho más directo, hay que jugar mucho más a la segunda jugada, segundos balones. Sabíamos que este partido se puede decidir a balón parado, ¿no? Pero si nosotros casi no teníamos ni faltas, ¿no? Porque hemos hablado de llegar por las bandas, buscar jugadas de uno contra uno, si te sale tienes ocasión, si no, buscar también faltas porque en esas condiciones y un partido así, eso es muy importante, pero no lo hemos logrado, ¿no? Y bueno, la pena, estoy jodido y la pena me da la afición que ha venido con tantas ganas, con un número tan grande para apoyarnos y ni siquiera les hemos ofrecido algún resultado positivo, ¿no? Se han empapado y tienen que ir a casa más jodidos que nos sentimos por ellos. Después del buen par del luchado pasado en casa, ¿qué le pasa al equipo fuera de casa que no haya transmitido? Nosotros somos, yo desde el principio sabía y decía que somos un equipo más de jugar que de echar huevos, ¿no? Como nos suele cantar la afición, ¿no? Y hoy sí que hacía falta hacerlo, ¿no? Y en ese sentido el Mirandés nos ganó en todas esas disputas, segundas jugadas, eso era evidente, ¿no? Por eso, no, ahí no es fácil, nosotros hemos jugado ya este tipo de los partidos y siempre hemos tenido muchísimos problemas, pero tenemos que asumirlo y coger la responsabilidad por los resultados porque nosotros somos los que hemos llevado al equipo a esa situación, ¿no? ¿El carácter ya no se tiene o no se tiene o si no se tiene se le puede forzar al jugador a quien lo faque? Sí, sí, se puede forzar, ¿no? Lógicamente, lo que pasa que no ahora, ¿no? El carácter se hace desde crío, ¿no? Con las vivencias que tienes durante tu carrera deportiva, ¿no? Luego tú ves un partido y dices, oye, este es un jugador de esas características y otro de otras, ¿no? Cambiarle el chip de día a noche, sí, en algunos fragmentos, alguna vez, sí, pero normalmente va a ser ese tipo de jugador y otro va a ser más guerrero, más luchador, ¿no? ¿Ahora, pregunta más? ¿Cómo te encuentras? Has dicho de un favor con la afición, pero ahora mismo, ¿cuál es el sentimiento que tienes con el perro? Cabreado, cabreado, ¿no? Porque veníamos aquí seguros de que, no digo que seguros de ganar, ¿no? Pero que no vamos a perder, porque hemos analizado el mirandés de todas maneras, ¿no? Y sabíamos lo que es su fuerte. Ese tiempo les ha ayudado a ellos, ¿no? Porque para hacer lo que están haciendo ellos cuando hay condiciones peores, les viene más. Ellos normalmente, los partidos que están jugando aquí, llevan al rival a su terreno sin dejarles jugar, ¿no? Pero todo eso sabíamos, pero no fuimos capaces de imponernos a esas circunstancias. Nada más. Muchas gracias. Gracias.